Yo le invitaba a que bailara día y noche y decía que se cansaba A veces que yo me enojaba, a fuerzas ella sentaba Y si va a salir conmigo, tiene que decir así, tiene que decir así Para las ocho de la noche, promete que irás por el coche Y nos vendremos derechitos, sin detenernos de un ratito Yo le invitaba a que bailara día y noche y decía que se cansaba A veces que yo me enojaba, a fuerzas ella sentaba Y si va a salir conmigo, tiene que decir así, tiene que decir así Y para las ocho de la noche, promete que irás por el coche Y nos vendremos derechitos, sin detenernos de un ratito Yo le invitaba a que bailara día y noche y decía que se cansaba A veces que yo me enojaba, a fuerzas ella sentaba Y si va a salir conmigo, tiene que decir así, tiene que decir así Para las ocho de la noche, promete que irás por el coche Y nos vendremos derechitos, sin detenernos de un ratito Yo le invitaba a que bailara día y noche y decía que se cansaba A veces que yo me enojaba, a fuerzas ella sentaba Y si va a salir conmigo, tiene que decir así, tiene que decir así